Hola hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, por fin otro video. Estoy súper feliz y contenta de tenerlos aquí. Y pues ya, como vieron en el título de este video, el día de hoy les quiero hacer un maquillaje de ojo. Por primera vez quiero platicar para el día de la fiesta de mi bebé. Así que el día de hoy voy a hacer un maquillaje de ojo de azul y rosa. La verdad es que yo lo voy a intentar hacer a mi manera. Sí vi unos videos en YouTube, pero obviamente ni siquiera recuerdo cada detalle de lo que hicieron ahí. Lo que yo ya hice es puse todo como el corrector o como le llaman, el de los ojos. También puse mi base y todo, por eso ya hice mis cejas. Así que lo que voy a hacer ahorita es empezar ahorita con mis ojos. Así que vamos a empezar ya. Bueno, hermosos, la paleta que voy a usar es esta, el de Alicia. Vamos a comenzar. Bueno, hermosos, la brocha que voy a usar es esta. Así se mira. Así que la verdad es que como todos ustedes sabrán y así, yo no sé muy bien cómo hacer el maquillaje de ojo, ¿verdad? Entonces, bueno, mejor les muestro un foto de cómo es que yo lo quiero tratar de hacer. Ok, hermosos, esta es la que quiero hacer. ¿Verdad que está muy bonito el de azul y rosa? Como la fiesta que voy a hacer es una revelación de sexo de mi bebé. Así que como yo no sé si es niña o niño todavía, así que lo que voy a hacer es poner, tratar de hacer ese colores en mis ojos. Ese día yo me quiero maquillar. Bueno, vamos a comenzar con un color rosa. Y vamos a comenzar con un color rosa ya que el rosa es el que está más arriba, ¿no? Bueno, yo agarré este color que es más como rosa pero oscuro, ¿no? Todo sea para la fiesta, la verdad es que estoy súper contenta, muy muy feliz de hacer esta fiesta porque es mi primer bebé. Sé, nunca, nunca, este, pensé en llegar, estar embarazada pero pues ahorita que lo estoy, estoy muy feliz porque pues obviamente es mi primer hijo. Y la verdad es que se siente una emoción súper, pero súper, súper, súper hermosa. Miren, así como que tan, un poquito rosita, ¿verdad? Bien bonito, va quedando. Bueno, hermosos, así me va quedando. Y pues vamos a continuar con un otro color más, más fuerte. Ok, vamos a agarrar este color, creo que es la mejor, esta, ok. Así se mira el otro color que puse. Me encanta los colores fuertes, lo que pasa es que todavía no me los sé poner muy, muy bien y por eso es que no me lo hago, pero me encanta. Vamos a continuar con el otro ojo. Ya va quedando más o menos, ¿verdad, hermosos? Me encanta. Vamos a continuar. Miren, hermosos, así va quedando. Y bueno, hermosos, vamos a continuar con un color rosa más y más fuerte. Voy a estar agarrando este color. Ok, vamos a agarrar esta. Ok. Bueno, hermosos, vamos a seguir con un color rosa más y más fuerte, esta. Ay, estoy súper ansiosa de saber si es niña o niño mi bebé. La verdad es que ya fui a la clínica. Cuando fui a la clínica, pues ya me dieron el sobre si es niña o niño. Entonces, este, ya lo recogí. Ay, no, no saben cuántas ganas tenía de abrirlo, pero mi novio no me dejó. Me dijo, no, no lo puedes abrir, si no, no vamos a hacer la fiesta. Y yo bien, así como, no, lo quiero ver. Y él dijo, no. Entonces, me lo recogió. Pues, obviamente, porque pues, ¿para qué? Ya no tiene chiste si yo lo veo. Así que, no lo miré. Y ese mismo día, les voy a grabar que no, todavía no he abierto el sobre y les voy a enseñar. Y no lo voy a abrir, ok. Pero, pues, sí les voy a enseñar cómo es que se mira. Así que, ya cuando es el día, le voy a dar ese sobre a mi hermano. Mi hermano lo va a abrir y él nos va a dar el color, si es niña o niña. Entonces, vamos a enseñarlos a ustedes, ok. Muy hermosos, así va quedando. Y el que voy a poner es esta, el más fuerte que sigue. Es esta, así que vamos a continuar poniendo un color más fuerte. No sé, la verdad, no sé si esto me va a quedar o no. Pero, lo que importa es el intento de hacerlo, ok. Todo sea por mi fiesta. Bueno, el fiesta de mi bebé, así que voy a echarle muchas, muchas ganas. No sé, sí, sí va quedando bien o no. Pero, pues, ustedes comenten cómo me miro. Porfa, comenten. Crítica constructiva o como le llaman. No hace daño a nadie. Ok, voy a poner este color morado, ok. Y así se vea. Vamos a ponerlo. Ok, siento que no lo puedo difuminar. No es que... Siendo que todavía no sé. Bueno, vamos a ir con el color azul. Creo que así lo voy a dejar porque, pues, la verdad es que... Siendo que este lado no se quiere difuminar bien. Bueno, ahorita me voy a limpiar con algo aquí para quitar este color. Todo lo que está aquí. Y voy a usar este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren hermosos, así va quedando Oh my god, no lo puedo creer O sea, para eso Ay Está súper así No, no me acostumbro Parece que me pegaron, ¿no? Bueno Vamos a continuar Así Vamos a continuar difuminando Creo que Ok, así está Vamos a ver con el otro ojo, ¿ok? Me encanta como se va Como va quedando Resultado Como es la primera vez que me hago Estos colores fuerte Y pues la verdad es que Y sí me impresiona Porque pues es difícil, la verdad es que mezclar Estos colores es difícil para mí Ya que yo No lo he hecho Ok Miren, así me va quedando el color ¿Verdad? Sí me siento rara Pero bueno Este Ignoren este negro que tengo Ya me lastimé Entonces Ignorenlo Es un poquito cansado Pero pues vamos a Esperar, ¿ok? Esperar el resultado final Admiro, admiro las muchachas Que hacen estos colores coloridos La verdad es que es súper, súper cansado Y además Siento que A mí me frustra Porque creo que es por primera vez Pero Las admiro muchísimo Porque pues esto es un Gran, gran arte Y trabajo Y la verdad es que sí Ahorita voy a poner un color Más Como Como verde Bueno hermosos Como vieron mis ojos Así Quedaron Eh, bueno Todavía me falta el de abajo Pero ignoren Todo el cochinero de acá Ahorita lo voy a limpiar Bueno Me puse estos brillos Eh, esta Que agarré Me puse este Porque me gustó mucho Entonces La verdad es que me encantó Ahorita voy a poner el color de abajo Para Ya Terminar Con todo Así que Esperen Ahorita voy a terminar ¿Ok? Al último y ya Ahorita Verán el cambio completo Uno Dos Tres Bueno hermosos Como pudieron darse cuenta La verdad es que así me quedó El resultado final De este Maquillaje de ojo Que la verdad me encantó Este Bueno Como es la primera vez Que lo hago Entonces por eso digo Que me encantó Pero pues Si lo intento Más veces Eh Creo que Saldría mucho mejor Pienso Pues como la primera vez Casi no nos sale tan bien Pero pues Tratamos de hacer lo mejor posible Entonces este fue el resultado final Hice con mi cabello También me puse estos Pulseritas Bueno es para el cabello también Este Ligas Como azul Y rosa Y aquí puse Rosa Y azul Y Rosa Y azul Este Son estos Son estos los que tengo aquí Si lo quieren comprar La verdad es que me encanta Estos Estos los He querido usar muchas veces Pero no sé No sé cómo usarlo Entonces hasta ahora Lo intenté Eh Espero que les haya gustado El look final De este Eh Maquillaje de ojo La verdad lo hice Con mucho mucho amor Me encantó Hacerlo Y espero que les haya gustado Mucho 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 Y pues Bueno Eh Ya me tengo que ir Cuídense mucho Los quiero mucho 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 Y bueno hermosos Eh Si les gustó Denle like Suscríbanse Para más videos Como esta En este canal Vendrán muchos videos Hermosos Para ustedes Así que síguenme En todas mis redes sociales Como AceMe Indígena Y así que Estoy súper feliz Y contenta De verlos aquí De nuevo Los quiero Bye Bye Chau 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 Chau